Hoy me levanté y vi el cielo que amanecer más lindo hoy Gracias a Dios por otro día lindo, precioso Bueno, yo no sé si se va a ver en este video, pero el cielo está todo rosadito No sé si es por el polvo de Sahara o qué carajo, pero está lindo Estoy aquí en Cuero, en el patio, solo con Yo creo que la descripción gráfica no es necesaria, pero Hace un frío hoy, debe estar como a 60 la temperatura Muy bonito